Saludos, les habla Kevin Martínez de Buen News Puerto Rico con una actualización sobre el trópico, particularmente sobre el huracán Lee y esa otra onda tropical que ya está saliendo de África y que ya cuenta con un moderado potencial de desarrollo ciclónico. Vean aquí el huracán Lee que es el primer sistema del cual les voy a estar hablando porque es el problema inmediato que tenemos literalmente ya afectando a las condiciones marítimas, la humedad, así que vean aquí que el sistema ha estado ganando algunas tronadas, ha mejorado un poco su estructura y por esa razón los aviones de escaso huracanes han encontrado que el sistema se fortaleció nuevamente a un huracán de categoría 3. Recordemos que hace un par de días este huracán logró ser categoría 5, luego vientos cortantes lo debilitaron y debido a los reemplazos del ojo pues se ha mantenido al margen su intensidad pero nuevamente está ganando intensidad. Vean que prácticamente se encuentra muy lento su movimiento poco a poco, bien lento, prácticamente no se quieren ir hacia el oeste y noroeste así que se mantiene firme el pronóstico pasando al noreste de nuestra zona. Vean aquí la combinación del infrarrojo que muestran básicamente la dimensión del sistema, bastante grande pero todas las tronadas se están quedando al noreste sin afectar directamente la región del Caribe. Vean aquí por el día más reciente de las 5 de la tarde se mantiene ese movimiento hacia el oeste y noroeste bastante firme luego sale la vaguada, da el giro hacia el norte, no va para la Florida, recalcamos nuevamente esto porque hay mucha gente en esta zona preocupada, no hay razón de estar preocupados, no va para la Florida. No hay ningún modelo ni ninguna posibilidad al momento que indique que este sistema va para la Florida. Así que eso no va a pasar. Hay una vaguada en la costa este de los Estados Unidos que la va a mantener al margen debe comenzar a moverlo hacia el norte. Vean que Bermuda entró en el cono de incertidumbre así que es posible que haya impactos por lo menos de tormenta tropical pero pueden haber reajustes hacia la derecha o hacia la izquierda así que tienen que estar pendientes durante el transcurso de la semana. El punto más cercano a esta isla debe ser a finales de la semana entre jueves a viernes así que pendientes en esa isla a los posibles reajustes que hasta el momento se espera que sea un sistema que esté debilitándose ya a un huracán menor a la categoría 3 debe ser categoría 1 o categoría 2 en su punto más cercano debido a que se estará moviendo sobre aguas un poquito más calientes. Les quiero mostrar también por lo menos los modelos a largo plazo en cuanto a este sistema porque podemos apreciar que el modelo americano, este es para el día número 6 que vendría siendo prácticamente el sábado durante el día y pueden apreciar que este modelo nos estaba indicando, hace 3 corridas atrás nos indicaba que el sistema se debía mantener al este, del noreste de los Estados Unidos pero cuando avanzamos a las nuevas corridas, vemos la corrida del mediodía los acercó un poco más y la corrida de las 6 de la tarde, que es la más reciente los acercó aún más a la costa este, noreste de los Estados Unidos particularmente en el área de Cape Cod, en el área de Massachusetts así que es una tendencia que vamos a tener que observar todavía está a largo plazo, está a más de 5 días así que estamos fuera todavía del cono de incertidumbre del Centro Nacional de Huracanes así que entre mañana y el martes deben estar atentos los amigos allá en el noreste de los Estados Unidos porque es posible que entren en el margen de error si esta tendencia se mantiene durante los próximos días así que nada, estar atentos hasta el momento, el punto más cercano para ustedes sería también para el fin de semana entre viernes, sábado y domingo, así que estén muy atentos durante los próximos días a esas tendencias del sistema viendo entonces acá nuevamente en Puerto Rico ese modelo de lluvia para que puedan ver la actualización del modelo para las próximas 48 horas vean que para esta noche volvemos nuevamente recuerden que no estamos teniendo un evento importante de lluvia es más bien, estamos dentro del campo de humedad del huracán Lee y por lo tanto las tardes van a ser un poco más activas de lo que es normal como hemos estado viendo durante las últimas horas y durante los últimos días así que ven que para esta noche nos mantenemos con la entrada de algunos avaceros pasajeros en sectores del este y noreste de Puerto Rico mañana el viento va a estar soplando del suroeste así que mañana la lluvia debería moverse entonces para el noreste de Puerto Rico recuerden que como un sistema que está pasando al noreste la dirección del viento cambia cada día de manera bien distinta y eso provoca que el foco de lluvias en la tarde cambie drásticamente el sábado fue al suroeste hoy fue para el sector sur de la isla mañana va a ser hacia el noreste así que vean aquí el modelo este es para la 1 de la tarde de este lunes 2 de la tarde, 3 de la tarde vean como se desarrollan esos avaceros desde el interior, desde la zona de Entreajuntas, Utuados, Ayuya, Ciales hacia la zona metropolitana y también en la región del Yunque así que zona metropolitana, Paraguay en mano este lunes porque la semana va a empezar lluviosa especialmente en la tarde con posibilidad de tronadas y algunas pudieran ser localmente fuertes con posibles rafas de viento así que estén atentos mañana en la tarde vean entonces hacia las 4, 5 de la tarde continúa lloviendo para la zona metropolitana así que hora pico del tráfico es posible que tengamos lluvias afectando el tráfico así que ténganlo en cuenta y vean que eventualmente cuando cae la noche caen las temperaturas se disipan las lluvias ya en la noche de lunes para martes vean que continuamos con la entrada de algunos avaceros por sectores del sur de la isla porque recuerden que el viento se va a mantener del suroeste a partir de este lunes así que ya vean que todavía el martes las lluvias en la mañana se enfocan más hacia el sur de Puerto Rico también relacionado a la cola del sistema ya en este punto el sistema va a estar ubicado como a 400 millas directamente al norte de la isla así que estamos sujetos a la posibilidad de que la cola traiga la entrada de avaceros por sectores del oeste y sur y sureste de Puerto Rico especialmente durante la noche madrugada del martes hacia el día martes así que este martes el foco principal de lluvias vean que en la mañana se debe mantener en sectores del sur de la isla así que los que vayan para la escuela el trabajo la mañana del martes pues pudieran tener actividad de lluvia en sectores de la mitad sur de la isla y luego en la tarde pues no se puede descartar el desarrollo de avaceros para la región noreste y norte de Puerto Rico nuevamente pero no se espera que sea para el martes con la misma intensidad que se espera para el lunes debería ser menos porque el foco principal va a estar enfocado como les mencioné hacia el sur y oeste de la isla principalmente durante horas de la mañana así que ya lo tienen para mañana lunes hacia el noreste zona metro el yunque y para el martes mayormente para la zona sur y suroeste de Puerto Rico y un segundo foco menos débil digo más débil debo decir para el martes en sectores de la zona metropolitana de Puerto Rico lo otro que va a continuar como les he mencionado una y otra y otra vez es que el efecto principal es el oleaje así que ya estoy seguro que ustedes lo saben y están cansados de escucharlo las condiciones del mar van a estar peligrosas desde Mañagüez noroeste norte noreste de Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra así que fuera de las playas también en Islas Viernes así que mucha precaución y esto debe continuar para el martes miércoles y también por lo menos hasta el jueves vean que también se expande a mediados de semana para el suroeste de la isla como les mencioné en el video de ayer así que fuera de las playas durante estos próximos días por lo menos hasta jueves o viernes cuando debe retirarse poco a poco este evento de marejadas las playas seguras son desde Yauco hasta el área de Patillas el resto de la isla fuera de las playas por favor tanto bañistas como navegantes porque se va en contra de peligroso esa condición de el mar bueno vamos a hablar entonces ahora sobre esa onda tropical que está saliendo de África brevemente todavía está distante así que hay muchas preguntas hay más preguntas que respuestas para darles una idea así que todavía no podemos hablar muy bien del futuro pero lo que sí se les puede mencionar es que ya prácticamente salió de África durante los últimos días les habíamos mostrado cómo iba poco a poco saliéndose a la costa ya salió ya se encuentra en la costa oeste de África prácticamente ya sobre aguas del océano Atlántico y poco a poco pues estaremos atentos al progreso ya fue marcada oficialmente por el centro nacional de huracanes pueden ver que tiene ya lo marcaron anoche ya tiene 50% de potencial ciclónico tiene condiciones favorables va a tener poco vento cortante en general por lo menos a mediados o finales de la semana también aguas calientes recuerden que la zona está extremadamente calurosa durante este año y también tiene bastante humedad no hay tanto polvo de Sahara así que tiene condiciones favorables para su desarrollo y pueden ver que se va a estar moviendo hacia el oeste o este noroeste durante los próximos 5 días ¿qué va a pasar? una vez el sistema se ubique más o menos en esta ubicación pues todo va a depender puede coger un giro más hacia el oeste puede coger un giro más hacia el norte o puede seguir completamente hacia el oeste recuerden que esto es nuestra historia esto es área de posible desarrollo se lo seguimos recalcando porque vemos algo de confusión en las redes sociales y de hecho pues les quiero mostrar también lo que son los miembros o por lo menos la tendencia de los modelos más recientes para que ustedes vean qué es lo que están indicando esto es en 5 días esto sería para este viernes temprano en la mañana vean que el modelo GFS lo ubica mayormente a mitad de camino en una parción bastante al sur una latitud bastante baja y por lo tanto pues lo acerca eventualmente al noreste del caribe vean aquí el modelo europeo que lo mueve un poquito más al norte por lo menos el grueso de la energía del sistema modelo canadiense bien similar al modelo europeo y entonces el modelo Icon que es el modelo alemán muy similar prácticamente podemos ver tres modelos independientes que lo mueven más al norte de lo que nos indica el modelo GFS eso serían buenas noticias en el sentido de que el consenso principal se está inclinando hacia aguas abiertas del atlántico pero todavía el modelo americano que es el GFS continúa insistiendo y ha estado insistiendo en las últimas 4 o 5 corridas que el movimiento pudiera ser más al oeste pero como ya les acabo de mostrar esto es en 5 días esto es para el viernes así que todavía a 5 días a mitad del camino por tanto hay muchos días para observarlo con tranquilidad y como podemos apreciar el consenso principal es hacia aguas abiertas del norte hacia el atlántico así que hasta el momento no hay preocupación seguimos atentos después de que estamos en el trópico hemos tenido experiencias donde hemos tenido sistemas que inicialmente se espera que se vayan al norte y terminan acercándose mucho más a nuestra zona así que no podemos bajar la guardia pero es cuestión de con calma miren es 5 días todavía a mitad del camino así que tenemos mucho tiempo para observarlo no hay preocupación pero todavía no podemos estar ni asegurar si se va para aguas abiertas o si se va a acercar más a nuestra zona porque estamos hablando de casi 8 9 días al día de distancia así que nada estaremos atentos durante los próximos días obviamente recuerden que lo principal durante estos próximos días van a ser las condiciones del tiempo asociadas al huracán listo de nuestra zona la lluvia la posibilidad de inundaciones tronadas localmente fuertes pero en cuanto a esa onda tropical tenemos mucho tiempo para observarlo y obviamente aquí seguiremos informándoles durante los próximos días recuerden siempre seguir las fuentes oficiales Servicio Nacional de Meteorología Centro Nacional de Huracanes que ya son las fuentes oficiales de información y también Agüenios Puerto Rico en las redes sociales donde encontrarán la información más actualizada en las redes sociales principalmente Facebook y Youtube hasta aquí el tiempo buenas noches